Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume, hoy nos vamos o seguimos con las infusiones de Zara, no de Prada, las infusiones de Zara y estoy con el perfume Secret Infusion, aquí está, Secret Infusion lo he comprado en un tamaño de 30 ml, son Eau de Parfum y ahora ya van a estar en todas las tiendas de Zara mientras dure esta línea y colección, ¿vosotros creéis que la seguirán ampliando como han hecho con las vainillas de Zara? Seguro que sí, bueno, tamaño, formato, igual, estos cilindros que podemos encontrar en las colecciones de Zara, así tal cual, voy a leeros las notas y ya opinamos Perfume del año 2024, de la familia no nos lo dice, pero yo diría que es un cítrico floral con notas de salida de pera, notas de corazón peonía y notas de fondo violeta, no, corazón peonía y violeta y notas de fondo almizcle y cedro, bien, es un Eau de Parfum, tiene un poquito de sensación de Eau de Toilette en torno a las 4 o 5 horas en duración, creo que con el calor no va a ir muy allá, es de los que tienes que refrescar, de acuerdo intensidad de media a media suave es de los perfumes que no deja mucho rastro ni mucha estela, pero sí que es agradable en lo que es el aroma y que creo que va a ser muy rico y aún más agradable cuando llegue el calor mirad, es realmente sencillo de describir independientemente de las notas que nos cuenta lo que es Zara, porque tenemos sobre todo, es como un perfume en el que tiene sus toquecitos cítricos bergamota, limón, que lo han combinado, fijaros que no tiene nada que ver con lo que nos están contando de Zara, dónde están los cítricos, bueno, pues este sale con una cantidad de notas cítricas importantes bergamota, flor de azahar de naranjo, dándoles esa frescor floral al perfume toquecitos de limón, porque tiene incluso un toque cítrico dulce importante como os decía, se nota que tiene esta parte de flor de azahar de naranjo que va a ligar muy bien con otro tipo de notas entre media de estos aromas, incluso más que peonía apostaría por la magnolia, toque floral cítrico que se une muy bien con ellos puede tener pera, porque es jugoso, fresco toquecito así, y así en este sentido no es un perfume más complicado olvidaros, aquí tampoco tienes los toques de violeta como tal no es un perfume atalcado en absoluto sino que podemos sentir, y cuando lo probéis veréis que es un tipo de perfume típico de los perfumes cítricos, florales muy agradables, muy correctos que tienen entre ese frescor un ligero, con ese toque clasicis, de clásico perfume de hace tiempo pero bonito, elegante, fácil de llevar agradable, no súper súper mega elegantón pero una cosita así del típico que dices, un toquecito floral entre medias de los cítricos que usa sobre todo en época de verano ¿me entendéis verdad? por supuesto creo que su composición es más más compleja de lo que nos cuentan en sí en las notas que nos dicen ¿con qué lo comparan? con el Bright Crystal y uno de los Miss Dior de distintos años creo que los Miss Dior son más florales que este perfume estaríamos entrando en una composición floral más compleja y sin embargo sí que me voy a las versiones de los Bright Crystal que juegan mucho con esa sensación además vamos a decirlo así luminosa floral porque son como perfumes muy de verano muy refrescantes que los han refrescado mucho con las notas cítricas dentro o en conjunto con los aromas florales así que no es especialmente complicado es agradable y luego dentro de los gustos de cada uno yo quizá y este tipo de perfume yo lo usaría, lo llevaría o lo reservaría sobre todo para la época de primavera-verano ya entrando en esos perfumes frescos muy frescos que uso cuando hace calor ¿de acuerdo? así que ahí lo tenemos muy agradable y está bien dentro de lo que cabe bien eso sí para quienes os gusten los cítricos mejor todavía en este tipo de perfume lo que vamos a encontrar es un perfume femenino sobre todo no solamente por los cítricos sino por la carga floral que podemos detectar en él así que por supuesto tira más hacia lo femenino época del año ya os he dicho y edades todas requete todas por eso digo que no va tanto del lado de Miss Dior porque hay algunas versiones de Miss Dior en las que encontramos más flores precisamente o el iris la violeta la rosa que están más presentes en los perfumes de Miss Dior que posiblemente podríamos estar añadiendoles un poquito de edad este perfume no tiene esos toques así tan clásicos y efectivamente es un perfume tipo refrescante que va a gustar a chicas jóvenes es posible que muy muy adolescentes o muy en la juventud posiblemente les pueda faltar un puntito de toque frutal por lo cual por si acaso que lo prueben antes de comprarlo y si no os vais al otro al que reseñamos anteriormente que tenía algodón de azúcar como era la infusión rubí infusión pues os vais a ese ese es súper frutal este un poquito más fresco para refrescarnos en verano agradable dentro de lo que es Zara a ver a mí no me parece súper mega especial pero entiendo que dentro de lo que son los precios de Zara es una opción muy rica e interesante para muchas personas así que ahí lo tenéis si lo habéis probado si ya lo conocéis contadme qué os parece y por supuesto un besito y hasta pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias!